El AMPA del Colegio Cávite Isla del Hierro de Valencia organizó una protesta en defensa de la figura de la enfermera escolar. Saray es la profesional de la salud que ha sido cesada después de 10 años realizando su trabajo. Bastante decepcionada porque llevo 10 años en un puesto de trabajo y Consellería ha decidido que no puedo estar, pero no hay nadie que me haga ningún documento por escrito. Desde Consellería siempre nos han ido poniendo trabas. Primero era que estaba en horario lectivo, pero luego permitieron este horario, ahora ya ni siquiera este horario y la posibilidad de ir implantándolo en otros centros tampoco nos la dejan. Los padres de los pequeños también lamentan la noticia. Una decepción porque estamos acostumbrados a tener la enfermera, pensamos que es un servicio importantísimo, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un aula CIL con niños con necesidades muy específicas y la figura de la enfermera en un centro escolar, pues es una gran tranquilidad para todos los padres y madres. Mi hija mayor sufrió convulsiones por fiebre, entonces el que tuviese a Saray en el comedor al mediodía, a mí me aliviaba un montón los talleres que les da todo. Pensamos que esta figura debería estar obligatoriamente en todos los centros educativos y de hecho, pues no sé, hay prioridades que marcan el gobierno en que se gastan dinero que igual no son tan prioritarias, siendo que esta figura pues sí que debería estar aquí. Que después de 10 años que está aquí la enfermera escolar y con un gobierno que cuando en su momento estaba la oposición nos apoyó para que la enfermera escolar continuara en el colegio, pues ahora resulta que den la orden ellos también de que la enfermera tenga que salir del colegio, es inexplicable. Los niños son los principales afectados. La enfermera escolar ha sido un referente en su estado emocional y físico. Pues triste porque adoran a Saray. Mi hija muy mal. Mi hija mayor es que quiere mucho a Saray, y entonces ella, que hay que hacerlo todo porque Saray vuelve al colegio. Pues con tristeza, sí, porque de hecho él ha tenido algún que otro golpecillo en clase, alguna ocasión ha tenido que intervenir ella. La enfermera escolar atiende a niños con enfermedades crónicas, a aquellos que precisen de un tratamiento o medicación y cualquier accidente surgido durante el horario escolar, pero además es fundamental para la educación de la salud. Es bastante mal. Saray aquí era muy querida, De hecho yo siempre cuento una anécdota, que cuando mis nanos iban aquí al colegio, llegaban a casa, veías que terminaban de comer, se iban a lavar la mano, a lavarse los dientes sin decirle nada, sin pelea ninguna. Oye, y eso, ¿qué lo dice Saray? Una figura que en su origen se iría implantando en todos los centros públicos de la Comunidad Valenciana, pero que ha acabado por desaparecer.